La Virgen de la Victoria El nacimiento de San Juanito como era el santo de su devoción de Juan Díaz Que él en todo momento se aclamaba, oh Padre Señor San Juan Bautista Fue él cuando ya de allí se pensó en festejar el nacimiento de San Juanito A esa fecha, de 1836 para acá fue cuando ya se empezó a festejar las fiestas de San Juanito Mi cargo como clarín de órdenes es llamarlos a juntas Darles órdenes de lo que se vaya ejerciendo durante los paseos que hacemos Vienen cuando se llegan los simulacros entre moros y cristianos Pues nosotros les damos las órdenes a qué horas deben de parar, a qué horas deben de tocar ¡Vamos! 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 Como yo fui del ejército, entonces ya me dijeron que podía entrar de jefe, de jefe aquí en la fiesta. Entonces ya que estoy como jefe, que están mayores, soy comandante. ¡Gracias! 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 Porque yo andaba en la mina y se me mandaba, me vino un callo y me agarró y le prometí a San Juanito que si me ligraba yo le cumplía. Y eso es lo que tengo yo. Mientras que yo viva, que esté en este mundo, así vivo. Y ya está que me pusieron a mí del mero comandante de la fiesta. Y porque yo como sabía muchas cosas del ejército, puse todos los nombramientos como en el ejército, desde general de división, general de brigadera, y luego sus tenientes, y luego capitanes, y luego capitanes de sargentos y de cabos, soldados de primeras, y así puse yo como en el ejército. A ver, entrele, que él me le dio ya. Con raza. De las 10 a las 11. El bordo de Santa Rita. El bordo de Santa Rita. El bordo de Santa Rita. Bendito sea Dios, le doy gracias a mi padre Dios que me dio muchas cosas así para entender. Esta se vuelve entonces como el centro de comercio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Para nada! Al inicio le digo, vuelvo a repetirle, como que viene uno pues sin fe, a veces nada más por gusto de ver la fiesta, de ver qué ve uno, ¿verdad? Después va cayendo uno en edad y creo yo que por sus méritos que hace uno, por su puntualidad de asistencia, como que lo van subiendo algo, ¿verdad? De grado, ¿verdad? Para mí todos valemos lo mismo, pero tiene que haber superiores para poder, pues como una autoridad, ¿verdad? Una autoridad de que se hagan las cosas más o menos con respeto, con disciplina, pues sí, sobre todo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque para mí es una cosa muy grande la que es esta fiesta de Pánuco, con mucho significado. ¡Gracias! 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 corrida eran unos de San Antonio, color rojo. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Entonces fue cuando Juan de Austria resultó y Felipe II, primos, hermanos ellos, y precisamente cuando las guerras de Lepanto, entonces cuando ya resultaron, cuando ya resultaron avantes y gloriosos que ganaron las guerras de aquellos años, fue el 7 de octubre, más no recuerdo en qué año fue, pero fue cuando la garra de Lepanto se ganó el 7 de octubre, que es el día de la Virgen de la Victoria, que es el día de la Virgen de la Victoria, y por eso aquí en Pánuco la patrona es la Virgen de la Victoria, no San Juan Bautista. En aquellos años fueron los turcos, los musulmanes, entonces resulta que cuando los restos de San Juan Bautista, resulta que la adeguación de San Juan Bautista resulta de que no se encuentran, y es la imitación que se anda haciendo aquí con las morismas. Cada capitán quiere decir que salimos a los cuatro lugares, vamos nombrando por decir aquí, aquí donde estamos. Al lado norte tenemos un pueblo que se llama San Antonio del Chipreza, al lado sur se llama Saucé de la Borda, al lado poniente se nombra, bueno vamos diciendo Morelos, al oriente el bordo de Buenavista. Entonces es lo que se imita, lo que hacen los capitanes, que el jefe de la corrida los despacha de uno por uno a cada pueblo, buscando a dichos turcos que estaban apoderados en aquellos años del 500 o 400. ¿De cuántos jinetes deben ser lo mínimo en cada corrida? Contesta el señor general de división mayor de caballerías, que según la gente, pero lo mínimo deben de ser cuatro, por cuatro 16 más dos alabarderos y el jefe de la corrida son tres, vienen siendo 19 personas. Lo máximo 6 por 4 24 y dos alabarderos del jefe 27 es lo que debe ser para no hacerse tanta bola. Como algunas otras corridas traen 32, 36, ya se hacen poquita bola, pero lo mínimo son 19, 27 y 34 por decir. ¡Suscríbete al canal! 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 La principal función de un mayordomo es organizar las fiestas en lo económico, en el trabajo. Pues sí, mayordomo, ser que las fiestas salgan bien. El trabajo es llevar el número de socios activos honorarios para saber cuántos cobrados tenemos y revisar las cuentas del tesorero para después darle un corte de caja el día primero de abril a todos los socios de las fiestas San Juan Bautista. San Juan Bautista San Juan Bautista San Juan Bautista ¡Gracias! 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 Esta imagen soberana. Ya volvamos el señor a conseguir mis intentos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, tienes! ¡Ay, mi escada! ¡Ya te llevas mis banderas! ¡Os tendrás, pues, victoria! ¡Que no me has ganado la guerra! ¡Que me acobarda el morir! ¡Pues yo, por mi religión... ...expuesto... ...estoy a morir! ¡Gracias! 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 ¡Vengo a traerte esta embajada! ¡Atiende, valiente Moro! ¡Gracias! 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 ¡A nuestro dior Zedín y Bárbaro! ¡Gracias! ¡Vistanse de valor para entrar a la batalla! ¡Vejar con el grande Osman será tocar a las almas! Salgan ya tus escuadrones, que a mí no se me da nada, mientras yo voy con los míos a mandar tocar el arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La morisma, pues son la batalla de moros y cristianos, pero ahí en esa batalla, en estas celebraciones, yo creo que está muy bien también expresado el sentimiento de las gentes en cuanto a la fe. Por eso yo lo considero muy importante, porque no es celebrar solamente una batalla entre moros y cristianos, sino es celebrar en su conjunto la fe por completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tú abrazarás la fe de Jesucristo de veras, pero derribaré en orosa batalla, en el centro de esta plaza, la sangre de la Turquía. Comandante de la vanguardia, capitana retaguardia Mandar al mayor de banda que toque fuego en batalla ¿Qué armas habrán sido esas que a mi ejército no ha vencido? Semejante vencimiento, esto yo no lo había metido ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.